El Silvón Somos puño alzado de la banda, pero pertenecemos a un colectivo del mismo nombre El Silvón, no es un espanto, eres un hombre, te lo estoy lleno El Silvón, anda buscando las almas tristes y agua y perros Yo considero que nuestro líder político real es Hugo Chávez Solo que nos toca una tarea de predicar, de concientizar Y bueno, a la final somos un puño alzado todito, empujando para el mismo lado